El Imperio Austro-Húngaro se trata de uno de los actores principales en la Primera Guerra Mundial, injustamente no tan estudiado a fondo. Hoy, en la sección de Memorias de Guerra, veremos las memorias e impresiones de Octavio Kodru Taslaunau, combatiente, editor de revistas, autor y político. Se trata de un rumano étnico que fue nacido en el Imperio Austro-Húngaro. Su historia, poco menos que apasionante, al inicio de la guerra sirvió en el ejército Austro-Húngaro como parte de un batallón real húngaro Ombet, con base en Fagaras. Posteriormente desertó y, tras la entrada de Rumanía a la guerra en 1916 del lado de los aliados. Se inscribió en las fuerzas terrestres rumanas como voluntario. La vida de Taslaunau, al estar en la turbulenta Europa de inicios del siglo XX, sufrió cambios significativos. Al final de esta era, en todo sentido, un patriota rumano. Las memorias que veremos hoy son sus escritos de cuando sirvió en el Imperio Austro-Húngaro, al inicio de la guerra. Comencemos. Movilización. Memorias del 1 al 25 de agosto. La bala de Gabrilo Princip, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, asesinó no sólo al archiduque Francisco Fernando, sino a la única esperanza de los diversos pueblos del Imperio Dual por un futuro mejor. La muerte de esa esfinge, de nuestro destino, produjo un sentimiento de angustia sin esperanza en los corazones de todos los simpatizantes de la Casasburgo. Lo que ellos han lamentado fue una fatalidad, la destrucción de una ilusión, y su dolor era en su mayor parte perfectamente sincero. No fue tanto la pérdida del monarca por la que se lamentaron, sino por los días más felices, las esperanzas de justicia que les prometía el reino venidero. Todos los que lloraron también sintieron instintivamente que la catástrofe sólo podría ser seguida por otras, que el Imperio fue sacudido hasta sus cimientos y que una tormenta estaba a punto de romperse en el plumaje del águila bicéfala, que estaba destinada a sufrir. La sed de venganza agudizó los odios nacionales. Todo tipo de rumores florecieron. Todo el mundo corrió, preguntando, comentando, difundiendo noticias. Todo hombre espió sobre su prójimo por plácido y pacífico que fuera. Nosotros, los rumanos de Arbal, apenas podíamos movernos, sin alertar a los gendarmes y espías de la policía. Esta atmósfera envenenada nos oprimió durante todo un mes. De hecho, hasta el día en que leímos la nota austrohúngara a Serbia. Después de esa nota, sólo un tonto podría creer en la preservación de la paz. El acto precipitado de un joven fanático era involucrar el castigo de toda una nación. La diplomacia austriaca asumió una difícil tarea, pues había resuelto preservar la integridad de su frontera sur y su dominio sobre las recientemente anexadas provincias al privar a Serbia de su condición de poder independiente. La tormenta estalló, la hora de un arreglo final de las cuentas estaba a la mano, y el mundo entero sosteniendo su aliento, esperó la respuesta serbia. Luego vino la movilización del ejército austrohúngaro, primero parcial, luego general. El anciano emperador hizo su llamamiento al pueblo, esta vez dirigiéndose a cada raza en su propia lengua, para defender sus reinos contra el diluvio eslavo. Incluso se publicaron los avisos de movilización en todos los idiomas del imperio. Aunque los súbditos húngaros de repente nos encontramos liberados de la obligación de conocer la lengua oficial del reino magiar. Incluso fuimos autorizados a exhibir nuestros propios emblemas y banderas rojas, amarillas y azules. Nuestros políticos y los líderes eclesiásticos instaron al pueblo rumano para cumplir con su deber. Sin embargo, nadie pretendía tener ninguna confianza en los rumanos o cualquier otra raza no tan numerosa en el imperio. El Estado Mayor de Viena tenía miedo de que los balacos no se unirían a los colores y que perderían así uno de sus mejores cuerpos de ejército, los montañeses de Transilvania. Budapest evocó abiertamente el espectro de una revolución en Ardeal. El conde Tisza tomó la precaución de advertir a nuestros jefes políticos que Ardeal se convertiría en un mar de sangre si hubiera alguna resistencia. Mientras que los espías de la policía de Budapest pululaban en Sibiú y su distrito, y hubo una búsqueda frenética por conspiradores y agitadores, aunque no se encontró ninguno. Mi pueblo, leal al imperio, respondió a las brutalidades y amenazas del gobierno húngaro que desconfiaba de nosotros, no con hostilidad, sino anticipando la citación de tropas y los números que nos pedían reclutar, fueron sobrepasados. En los primeros días de agosto, el comandante del deudécimo cuerpo pudo informar a Viena que los balacos habían demostrado ser leales y dignos de confianza, y esto, de hecho, no era más que la verdad. A pesar de la larga era de persecución que habían sufrido a manos del gobierno húngaro, que consideró una recompensa adecuada por su heroísmo en 1848. A pesar de todo esto, los rumanos cumplimos con nuestro deber. El mismo conde Tisza anunció públicamente una disculpa a los balacos y tuvo el coraje de confesar que había sido engañado y que nos mostrábamos buenos patriotas. Durante mis últimos días en la ciudad de Sibiú, era mucha mi emoción al escuchar el alboroto habitual en las calles, las canciones patrióticas en los cafés y los rumores que hicieron la ronda en el pueblo. Yo era un oficial de la reserva, y el decreto de movilización me obligó a tomar una decisión. Me encontraba irritado ante la desconfianza que el imperio nos había mostrado a los rumanos. Después de una gran lucha interna, decidí ir a mi cuartel en Fagaras. Llegué el sábado 1 de agosto. Había una gran multitud en la estación y poco se podía discernir en medio del caos. Solo se escuchaban gritos, suspiros y llantos. Recuerdo especialmente la despedida de un campesino de su esposa. Recordar eso trae lágrimas a mis propios ojos. En toda la tierra de Dios, ¿hay algo más duro que la separación, tal vez para siempre, de dos seres que se aman el uno al otro? La mujer lloraba desconsoladamente y los sollozos sacudían su pecho. El hombre pesado e impasible la miró con anhelo. Ella siguió saltando fuera del tren, echándole los brazos al cuello mientras lloraba como una niña. El tren gimió, emitiendo un sonido prodigioso. Suspiros, gritos, rugidos, el sonido de innumerables voces humanas y mecánicas llenaron los cielos. El motor dio un último silbido desesperado y nos condujo bajo los estandartes del emperador. La manera en la que Octavio Taslaunaú plasma sus memorias es una verdaderamente muy refinada y agradable de escuchar. Un tesoro y una obra maestra que vale la pena leer y apreciar a través del paso de los años. Muy pronto volveremos con más testimonios no tan conocidos. No olvides seguirme por todas mis redes sociales y en especial por Twitter e Instagram. Yo soy el Gato Historiador. Te deseo un excelente día. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.